Música Esto es Partido de Magdalena Estamos sobre la ruta 36, kilómetro 80 Este es uno de los campos de Cabaña de la Trinidad Después hay otro acá a 5 kilómetros Pero bueno, este es de la Cuenca del Salado en Partido de Magdalena El manejo ganadero es todo pastoril Se hace rotación de los potreros con eléctrico Manejamos mucho eléctrico Vamos corriendo el frente de los eléctricos a las vacas Y los toros también El manejo es pastoril Se trata de no suplementar Comen silo de maíz y están en regrases Se trata de no suplementar para que el animal Cuando vaya a otros campos Que van a ser parecidos a estos El animal no sufra el cambio O sea, no sufra de estar Si está comiendo mucho y uno lleva un campo Que por ahí no tiene tanto pasto Por ahí el animal no sufre Música Música